Mi nombre es Ignacio Contreras, yo trabajo en Qualcomm aquí en San Diego y mi posición es de Staff Manager en el área de Marketing. En un día de trabajo normal, lo que hago yo es trabajar en estrategia de mensajes para la compañía. Gran parte del tiempo eso es dedicado respecto a apariciones públicas que nuestros ejecutivos van a hacer y lo que tengo que hacer yo es preparar para ellos cuáles son los mensajes claves que ellos tienen que distribuir a las distintas audiencias donde van a presentar. Una de las maneras a través de las cuales nosotros en Mercado Técnica, en Qualcomm, utilicemos las matemáticas es nuevamente para hacer entender a la gente y a nuestras audiencias como distintas tendencias que ocurren dentro de la industria. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos como tendencia dentro de la industria móvil es que cada día más y más gente está consumiendo videos, está viendo videos a través de sus smartphones o a través de sus tablets, a través de dispositivos móviles. Entonces, una de las cosas que nosotros les preguntamos a los analistas que trabajan con nosotros es, ok, ¿qué cantidad de información se va a transmitir sobre las redes móviles en forma de video? Y lo que ellos nos dijeron es que en el año 2017 aproximadamente 87.000 petabytes de información va a ser transmitida en forma de video sobre las redes móviles. Entonces, la pregunta que nosotros hicimos es, ¿cómo podemos convertir nosotros este número en algo que sea más memorable, en algo que sea más fácil para entender y más rápido para entender a nuestras audiencias o a la gente con la cual nosotros interactuamos? Ok, transfiramos esto y convirtámoslo en el número de DVDs. ¿Cuántos DVDs necesitaríamos nosotros para poder almacenar estos 87.000 petabytes? Entonces, lo que nosotros sabemos es que aproximadamente un petabyte, tú tienes aproximadamente un millón de gigabytes por cada petabyte. Y lo que eso significa es que tienes aproximadamente 87.000 millones de gigabytes que se tendrán a transmitir por año en forma de video. Y lo que nosotros sabemos es que cada DVD tienes 4.7 GB por cada DVD en términos de capacidad. Y haciendo esta operación, nosotros llegamos al resultado de que aproximadamente, esto para convertir en números más redondos, aproximadamente la cantidad de información que se va a transmitir en video en forma de, sobre las redes celulares, es aproximadamente de 20.000 millones de DVDs. Y si tú consideras que en el mundo existen aproximadamente 7.000 millones de personas, lo que eso significa es que aproximadamente vamos a tener 3 DVDs por cada persona en el mundo en términos de capacidad. Y esto sí que es algo que tú puedes explicar en una conferencia. Tú puedes decir, en el año 2017, imaginemos que a cada persona en el mundo le damos 3 DVDs llenos de video. Imaginemos que todos nosotros colocamos todos esos DVDs juntos en una montaña de DVDs. Ese va a ser la cantidad de información equivalente que se va a transmitir en forma de video sobre las redes móviles en el año 2017. Y como es una cantidad de información tan grande, nosotros tenemos que empezar a preparar la tecnología y tenemos que empezar a preparar la industria para crear la infraestructura que va a soportar todo este video. Y eso es algo que nosotros comunicamos mucho más fácilmente. Entonces tú ves como nosotros fuimos de 87.000 petabytes, que es un número que probablemente nadie va a poder recordar, a un número mucho más simple que es 3 DVDs por persona en el mundo. Y eso es algo que nosotros podemos utilizar para justamente marcar el punto de la importancia de video en el futuro de las tecnologías móviles. Yo diría que quizás en algunos casos, en áreas como mercadotecnia y publicidad, tú puedes desarrollarte sin necesidad de ser fuerte en matemáticas, pero el hecho de tener una base matemática obviamente marca una diferencia. Y si tú puedes usar matemáticas, por ejemplo, tú puedes usar distintos tipos de datos o analogías matemáticas que le permitan a la gente entender y cambiar, entender un punto de vista y cambiar sus preferencias respecto a lo que tú quieres posicionar, obviamente el hecho de usar las matemáticas y los datos y las estadísticas para ello facilita mucho el trabajo.